Hola, nosotros somos Heavy Metal Rock TV Hola, ¿cómo están camaradas del Metal? Seguidores de este gran programa de Metal Heavy Metal Rock TV ¿Quién le habla? Dio Gustavo en la conducción Bueno, quiero felicitar muchísimo a Adrián Gossin Porque, miren, la vez pasada hicimos una nota Realizó un videoclip como solista No porque ella ha sido la banda Nova Genesis Pero ahora está como solista Adrián Gossin Y está que la rompe, está que la hace Y está haciéndolo muy bien su trabajo Ahora ha sacado un nuevo videoclip Un segundo videoclip que está brutal Porque el primer videoclip que nosotros hicimos la nota Fue del tema Hechizo Pues ahora ha sacado un nuevo videoclip Que se titula Poseidón Y la misma Adrián Gossin Va a presentar su videoclip Poseidón A continuación la nota Hola, soy Adrián Gossin Estás viendo el programa de Heavy Metal Rock TV De Dio Gustavo Y este es mi videoclip Poseidón ¡Gracias! 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 Bueno camaradas, ¿qué les pareció? Buen trabajo de Adrián Gocin. Adrián Gocin, la verdad que te felicito porque a pesar de que, bueno, lo que estamos pasando en la pandemia y todo, no bajamos las guardias pues luchamos y salimos adelante con el metal. Excelente tu programa muy brutal, te felicito, la verdad que sí por eso es que hago esta nota en mi programa con este buen trabajo en videoclip que acabas de sacar Poseidón Adrián Gocin. La verdad que te felicito. Así que, todas las bandas preocupense siempre, yo creo que de a poco a poco van saliendo adelante pueden hacer, si no pueden hacer un videoclip pueden hacer un videolíric pero la idea es no abandonar esta gran escena que es el metal y para eso ustedes cuentan con el programa Heavy Metal Rock TV cuentan para poder yo difundir todos sus trabajos de ustedes videoclip, discos todos los trabajos que ustedes puedan realizar cuentan con el programa. Quiero agradecer también agradecer a Adrián Gocin por confiar en el programa y agradecer a todas las bandas nacionales como internacionales, quiero agradecer también a las bandas europeas que están contando siempre con el programa, que confían en el programa que confían en mi persona así que gracias por confiar así que solamente les quiero indicar a ustedes que se suscriban a nuestro canal en YouTube denle un like a la campanita para que pueda llegar a ustedes la programación de Heavy Metal Rock TV les puede llegar esa programación que va a ser excelente para ustedes y puedan ustedes ver toda nuestra programación a la vez también una de las redes sociales que se puedan contactar con nosotros Fanpage y Facebook de mi persona, Dio Gustavo y Heavy Metal Rock TV que se puedan contactar con nosotros y hacerles una buena nota en el programa y a la vez también tienen otra red social que se pueden contactar con nosotros que es Instagram contactarse también con nosotros y sería muy bonito que se contacten y ya sean bandas nacionales como internacionales cuenten siempre ustedes con el programa nosotros no bajamos la guardia nosotros siempre estamos ahí activos bueno, mientras que el líder como yo el director esté con vida esté sano ante esta pandemia bueno, también estamos acá en pleno mar un aire fresco puro y cómo no voy a estar bien de salud pero también les deseo a todos ustedes que estén bien de salud y se cuiden mucho que se cuiden un montón que yo sé que vamos a salir adelante de todas maneras cuídense bastante no bajen la guardia gracias Adrián Gocín por confiar de nuevo en el programa espero que les haya gustado el videoclipo Seidón bueno, comienzan a la próxima edición como siempre saludando en las cámaras profesionales a mi hijo Adrián Ponce Fun y en la edición a Diego y a todos nuestros auspiciadores que siempre nos acompañan en el programa siempre están ahí Radio Metal Warrior la gran horda metálica del Perú Office Salón Peluquerías en cadena aquí en la ciudad de Barranca y en todas las ciudades Rock Barger Salón de ensayo y cafetería aquí en Barranca un saludo para Rock Barger y a todos los auspiciadores Infernal Art uno de los grandes auspiciadores aquí en el programa artesanía en cuero fino ya saben Infernal Art Facebook Whatsapp se pueden contactar con ellos para que puedan ustedes tener una gran instrumentaria para el metal gracias a todos los auspiciadores gracias a todos ustedes nos vemos en una próxima edición soy Dio Gustavo y se despide de ustedes no bajen la guardia cuídense muchísimo chau hola soy Arián Gossin y le mando un saludo a la página de Hey Metal Rock TV de Gustavo y le mando un saludo 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 Gracias por ver el video.